ah por dios no es nada verás como todo está de bien por favor cálmate ¡Presidicción, temprisa! todo bien, todo irá bien tranquila, tranquila, tranquilízate por favor ¡Maldito! ¡Si no nace! ¡Cállame, mía, no lo digas! ¡Si se pierde la niña, tú tendrías toda la culpa! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! No encuentras a la niña.